Seguimos en Punto de Equilibrio, les habla Crisólogo Cáceres que está conduciendo un programa de terror. Estamos viendo que la calidad de los productos que nos rodean no existe, o por lo menos no tenemos la certeza de que exista. Tenemos acompañándonos al ingeniero Irín Flores, a Jacobo Gutarra y al ingeniero Eduardo Ulloa, así como nuestro habitual especialista Aldo Fuertes, todos ellos en el entretiempo hemos estado conversando y realmente nos sentimos muy preocupados, como seguramente se deben sentir ustedes. Ir al mercado, pesar la fruta, la verdura, la carne, lo que sea que usted compre, puede ser una experiencia en la cual están robando de 100 a 200 gramos. Y no hay cómo saberlo, no hay cómo contrastarlo. Las autoridades en este tema brillan por su ausencia, a pesar de que se trata de un problema que se viene suscitando desde hace varios años. Nosotros, como ASPEC, como Asociación de Consumidores, en los últimos años hemos estado realizando operativos conjuntos con diversas municipalidades de Lima, a fin de detectar problemas con el peso y si supieran todo lo que hemos encontrado. Pero ya es tiempo de que haya una situación integral, una solución integral en la cual se tome como referente las experiencias del pasado y se busque adoptar las medidas que se han creado en la legislación vigente. Por ejemplo, el Código del Consumidor crea el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, en el cual precisamente tienen que ver las municipalidades, los ministerios, los gremios empresariales, etc. Acá hay un problema grande y hay un problema, Jacobo, en el cual deberían intervenir todos. O sea, es un problema que, dada su complejidad, dada su magnitud, amerita la presencia y la participación de todos los interesados. ¿Concuerdas con eso? Definitivamente, porque este es un asunto que tiene que ver directamente con el consumidor. Y estas normas o controles deben ser difundidas. En específico, las normas, tanto metrológicas como de calidad, deben ser difundidas. Que es donde también hay una grave deficiencia, ¿no? Es verdad. O sea, no hay un conocimiento por parte de la ciudadanía. Y repito, las autoridades brillan por su ausencia. Miren, ¿cuántos casos hay de calidad? Nosotros hicimos unas investigaciones, como bien conocen, en las cuales detectamos que, por ejemplo, los zapatos de seguridad destinados a proteger los pies de los trabajadores no cumplen con las normas sobre la materia. Los cascos de seguridad que usan los trabajadores para proteger la cabeza tampoco. Está el tema del chocolate que durante años nos han vendido y que, a pesar de que la norma técnica está tuya y que tiene que tener un 35% mínimo de cacao, sin embargo, estos chocolates no tienen nada de cacao y se llaman chocolates. O el tema de la billutería con plomo, o el tema de los lápices labiales con plomo, etc. Las normas técnicas destinadas para promover la calidad pero a la vez proteger a los consumidores no son tomadas en cuenta por múltiples empresas y eso trae como consecuencia que a nivel del mercado interno los consumidores tengamos productos de calidad deficitaria y a nivel externo nos resta competitividad. Porque cuando uno lleva su producto al extranjero, lo primero que le van a pedir en el extranjero es A ver, señor empresario del Perú, ¿cuál es la norma técnica que ha seguido usted para fabricar su producto? Y cuando el empresario peruano le diga, yo no he seguido ninguna norma técnica Ah, no he seguido ninguna norma técnica. Bueno, esta es mi norma técnica y si su producto no respeta mi norma técnica, no entra a este país. Con lo cual se pierden oportunidades comerciales por el sencillo hecho, por el sencillo tema de que la calidad no ha sido tomada en cuenta, las normas no han sido tomadas en cuenta. ¿Estoy exagerando, mi querido Eduardo, o es real lo que estoy diciendo? Efectivamente, efectivamente, las normas deben ser cumplidas en plenitud y para eso todas las organizaciones fiscalizadoras que hay deberían dedicarse a ese tema para poder lograr que los productos satisfagan a los usuarios que es la manera como para elaborar una norma técnica se persigue que satisfaga al usuario. Entonces, la mejor manera es fiscalizar ese tipo de producto que cumpla las normas. Ese es importante. Eso es fundamental, realmente. Edwin, yo te quiero preguntar, aterrizando un poco, si las normas de calidad no se respetan, ¿hay mucho peligro para los consumidores, para su salud y para su seguridad? Esta es una situación en la cual las autoridades no deberían tomar ya cartas en el asunto y ver la manera de implementar que las normas, al menos aquellas vinculadas a salud y seguridad y a los consumidores, por lo menos esas normas técnicas sean obligatorias como era en el pasado. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, también tenemos que ser sinceros en que en algunos sectores, casos de salud, por decir uno, hay instituciones, la dirección de medicamentos y drogas, que hacen sus controles de calidad, exigencias y fiscalizaciones. Pero como por ahí dijo el doctor Jaime Delgado, son esfuerzos aislados que no están integrados. Y al no estar integrados, simplemente no se consigue el fin supremo. Entonces, no basta que un solo sector vea algunas cosas, sino que el resto de sectores también tienen que hacer lo mismo y tienen que entrelazarse. Por ello es que, digamos... Todo debería complementarse, ¿no? Todo debería estar distribuido a fin de lograr que la calidad se pueda verificar en todos los sectores, en todos los productos dirigidos al consumidor. Y tener un mismo referente, una norma, una metrología, un patrón... Homogéneos. Homogéneos. Exacto. O sea, ¿podemos llegar al punto de decir que ni siquiera el sistema métrico o el sistema kilométrico están estandarizados en el Perú? ¿Podría decirse? Exactamente. Ya tenemos la ley de metrología que implantaba el sistema internacional o sistema legal nuestro del año 83, ya no sé ni cuántos años han pasado, debería paloatinamente ir adecuando al uso del SI. ¿Qué es el SI? El SI es el sistema internacional que para nosotros es el sistema legal de unidades de medida del Perú, es LUD. Los educandos, a partir del año 85 adelante, en sus libros y textos escolares, tienen el uso del SI. ¿Pero qué sucede? Cuando ya son profesionales o son ingenieros, entran a un mundo de trabajo donde en las empresas, en las industrias, siguen utilizando lo que le dejó el abuelo o el tatarabuelo y siguen comprando productos, vamos a decir, manómetros, termómetros, etcétera, etcétera, en el sistema inglés. ¿La libra? Ah, en libras, PCI, etcétera, etcétera. Oye, pero también hay zonas en el Perú en las cuales se utilizan otras unidades de medición. Exacto. El pie, el codo, la vara... Yardas. La yarda. Exacto. Pero esto es real hoy en día. Es real hoy en día. Hoy en día. Y hay una cosa, de que no nos estamos acordando de que los diversos, digamos, bloques económicos, como la europea, los tigres, la Asia, etcétera, etcétera, todos tienen en sus leyes, son el sistema internacional de unidades como punto clave y base. Correcto. Salvo Estados Unidos e Inglaterra, que todavía hay mucha preponderancia en esto, pero ya el mundo entero... Está yendo hacia la armonización global, digamos. Así es. Y tenemos que ir ahí, tarde o temprano. Pero también como consumidor, el hecho de que exista en el país diversas formas por las que alguien puede presentar o vender un producto en arroba, en kilogramo, etcétera, te resta capacidad de comparación finalmente, ¿no? Exacto. Y esa cuestión finalmente termina afectando tu toma de decisión de este producto o del otro, ¿no? Y la asignación eficiente del poco dinero que uno puede tener. Un alcance. En los años 80, cuando comenzamos a normar los productos envasados, utilizamos la serie de números preferidos, es decir, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000. O sea, múltiplos de 2. Pero, ¿qué vemos? Logramos inclusive que algunas bebidas gaseosas pasasen a 500 mililitros. Pero, no sé si se habrán dado cuenta, por ejemplo, en una bebida gaseosa marrón muy común, ¿no? Tenemos botellas de 1 litro, de 1 litro 25, de 2 litros, 2 litros 25, 2 litros 50, 3 litros, 3 litros y medio, etcétera. O sea, han desnormalizado, si se permite el término, y han ofrecido una gama más. ¿Quién es? Los marqueteros. En lugar de bajar los costos y dejar esos números preferidos, lo que han hecho es, más bien, aumentar ofertas de diversos envases. Entonces, eso es errado, equivocado. Se está yendo contra la normatividad. Es que el tema del marketing a veces puede tener mucho poder, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los bloqueadores. Es sabido de que el factor de protección solar 40 es más que suficiente para preservar la piel de los daños que producen los rayos UV. Sin embargo, los marqueteros, pues, han inventado factores de protección solar superiores. Hay bloqueadores que tienen 60, 70, 100 de factor de protección y seguramente que van a inventar factor de protección 200. Pero eso está normado, está regulado. Como no lo está, acá podemos poner los factores de protección que nos apetezcan porque no hay ninguna restricción. Esa es la realidad. Y entonces, el interés del marketing, de vender, y el interés del consumidor de saber exactamente qué es lo que está comprando en relación a estándares de calidad es algo que no se está abordando en nuestro país. Y tan es así que cuando hablamos de la calidad, hablamos de la marca Perú, yo me pregunto ¿cuántos productos que hoy en día detentan la marca Perú cuentan con la calidad esperada por otros países para poderse comercializar en esos lugares? ¿Cuántos productos distinguidos con la marca Perú observan estos estándares de cumplimiento de las normas técnicas en nuestro medio? Que aún cuando no sean obligatorias, denotan un nivel de preocupación por brindarle al consumidor productos y servicios idóneos. Pero si una empresa no respeta esos estándares de calidad que son los niveles mínimos de protección que se le debe dispensar a los consumidores, pues de qué marca fabulosa estamos hablando. Esos son temas para reflexionar hoy en día porque como se globaliza todo, como se internacionaliza todo, nosotros nos preguntamos ¿la marca se le debe poner o se le está poniendo realmente a los productos que merecen detentarla? ¿O todo es sencillamente una gran operación de marketing para que algunos tengan un plus y puedan ganar más dinero? Son preguntas cada vez más aterradoras en relación a las cuales los veo calladitos a toda mi mesa. Pero vamos a darles un respiro a todos ellos. Vamos a una brevísima pausa y regresamos.